Epic Games ha anunciado que se agregará un sistema completo de logros al lanzador de Epic Games la próxima semana, sin una fecha más específica. Anunciado en la página web de Epic Games, el sistema Epic Achievements se integrará inicialmente en unos pocos juegos disponibles en Epic Games Store. Más concretamente, será en Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Human King, Zombie Army 4 y Defense Grid, con más juegos por venir. Al igual que el sistema de trofeos de PlayStation, a los logros de Epic se les asignará un valor en función de los metales. El nivel más bajo será el bronce, pasando por plata y oro. Además, cada nivel tendrá diferentes valores de XP. Los logros de bronce pueden valer entre 5 y 45 XP, los de plata entre 50 y 95 XP y los de oro entre 100 y 200 XP. Además, si obtienes 1000 XP de los logros en un juego, obtendrás un logro de platino, que siempre vale 250 XP. Cuando se inicie el sistema, los juegos que admitan logros tendrán disponible una nueva página, con detalles de logros en el lanzador de Epic Games Launcher. Podremos acceder a ella desde el mosaico del juego en nuestra biblioteca. Esta página describirá todos los logros disponibles en el juego, así como nuestro progreso hacia cada uno. También destacarán los logros que estamos a punto de desbloquear. Epic Games ha apoyado logros en el pasado, pero no como un sistema centralizado. En cambio, fue un sistema implementado por los desarrolladores. Ahora estos serán conocidos como logros del desarrollador, y se traducirán en logros épicos, cuando el nuevo sistema entre en funcionamiento. Esto sucederá automáticamente y otorgará XP a todos aquellos que los hayan conseguido. Los logros han sido una gran solicitud por parte de los jugadores de PC que utilizan Epic Games Store, que ya se ha posicionado como el rival de Steam más completo. Esa rivalidad ha hecho que Epic pierda cientos de millones de dólares mientras lucha por robarle la participación de mercado a Valve. Y hemos visto a la compañía pagar millones por varias exclusividades para su plataforma. Al parecer, eso incluso incluía ofrecer 200 millones de dólares a Sony por la exclusividad de los juegos de PlayStation en PC. ¡Suscríbete al canal!